Muy buenos días, estamos aquí con el maestro José Cleofas Solosco Orozco y bueno pues agradeciendo desde luego todo su apoyo para esta actividad que estamos realizando en San Inés y Rodas. Bueno pues yo soy Solosco Orozco y pues que les puedo decir, este es mi lugar, mi lugar de trabajo de origen y desde luego con estudios en la Universidad de Guadalajara que ya nos conocemos, ya me hacen el favor de conocerme y pues muy contento este día porque es la primera vez que se encuentra la Benvenida Sociedad de Geografía y Estadística en este municipio y eso sí, el señor presidente municipal. Bien, pues muchas gracias, les doy la bienvenida a este joven municipio recientemente creado por una resolución del Congreso de Jalisco el 3 de diciembre del 2003 en donde el doctor Sosimo fue parte de la tramitología, de reunir requisitos, ya no vimos varios y esto pues ha ido funcionando y qué importante que estén aquí, el día de hoy precisamente cumple 322 años de la fundación de la población, que no nos revolvamos, lo que es la fundación de la población la que va a ser a municipal hace 322 años y la creación del municipio desplegado de Arandas hace 14 años para ser exactos. Entonces aquí nosotros les damos la bienvenida, siéntanse como en su casa, vamos a hacer un recorrido pues algo interesante, le platicaba, pues yo le digo Sosimo y fue mi maestro y nos conocemos y hay la confianza, le platicaba a Sosimo que muchas de las veces el pertenecer a alguna institución no gubernamental donde no se cobra, pero se da un servicio a la sociedad, vale la pena, vale la pena porque ahí va uno por vocación, va uno por espíritu y muchas de las veces sin hablar mal de nadie en donde estamos cobrando y bien y ni desempeñamos bien nuestras labores es algo que está medio desgastado ahorita en el país y que esperemos que ahora con el cambio de administración nacional y estatal, pues se ponga arreglón en esto para poder generar el ganar-ganar. Por su servidor les quiero decir que vengo de una reelección, tengo que ser más particularizado en que me entiendan, el único municipio de la zona de los Altos de Jalisco, dentro de los 22 que existen en la zona de los Altos, el único que ganó fue el PRI, fue aquí, los demás es MC, es morena y de otros colores, pero el PRI fue el único y fue por repetición y salimos con buen resultado. Yo les comentaba hace ratito que el día que entré a la campaña en esta reelección, me acabé mi flora intestinal y me dio una trombosis, que era para que les platico, estuve en mes ocho días reposando en mi casa mientras estaba pasando la campaña, pues yo quedé registrado como candidato del PRI, entonces los 22 días que me sobraron de tiempo, me dediqué a las rancherías, en las comunidades y les vertí el comentario ¿saben qué? Yo vengo con la elección, tengo la experiencia y ya me conocen, si quieren que siga esto como está, denle por este lado y si no, cambalache, y yo quedo tan a gusto como tan contento con ustedes. Y así fue buena reelección que sacamos con Boquete, el pasado primero de julio de 2018, y pues algo que tengo que presumir porque el desgaste que te da una administración pública en una población donde todos nos conocemos, para que vuelvas a reelegirte, pues está pesado, entonces lo logré para mí, es un gran orgullo. Y yo, pues, hola, buenos días. Bienvenidos a San Ignacio Cerro Gordo. En este momento, los principales primeros, a decirles, estamos en la parroquia de San Ignacio de Loyola. Aquí tenemos a su servidora, Carlita Orozco Jiménez, orgullosamente prima hermana de Sosilo y también del presidente municipal. Porque todos San Ignacio somos Orozco. Esa es puñalada la verdad, ya la he explicado. Este, les quiero platicar así muy rapidísimo que somos una parroquia muy joven. Este, fue elegida en 1934. Por el, aquí tenemos las placas. Estaba en aquel entonces, se llamaba, y se hace donde porque no era cura. Este, se llamaba Alberto Íñiguez. Y este señor murió ya de cura, pero el de Patitlán. Entonces, relativamente, somos una parroquia muy joven con relación al tiempo que tiene, este, lo que es el, bueno, que fue fundado San Ignacio. Ah, ya. No sé si quieras preguntarme algo aquí. También tenemos los restos de un señor cura que se llamaba Jesús Hernández, que fue, tenía el don de bilocación, que lo platican nuestros antepasados. Y aquí tenemos restos de, pues, porque lo consideramos, a la gente lo quiso tanto, que fue como, como, no certeza mía, pero lo consideramos como un santo en San Ignacio. Le puso sobrenombres a todo mundo, era el maestro de todos, era el papá de todos. Y platican ese detalle, la gente les dijo, repito, no me costa, pero tenía el don de bilocación. Y, 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 el cual me... Perdona, Lina, ¿qué significa ese don? Ah, que están en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Si gustan, pásanos para que conozcan nuestra palabra aquí. Esta imagen, que, ya vienen muchas gracias. Nos, nos cuentan nuestra historia, para la gente que es cronista, en la Revolución Cristera, ustedes saben que la zona de los santos fue de la, de la más apasionada, de la que tuvo más debilidad, en contra del gobierno. Entonces, aquí, trataron y cerraron el templo, nos, nos cuentan, y la imagen la guardaron en un, en un lugar allá atrás, en un salocito. Entonces, quemaron todas las imágenes, se hicieron y les hicieron el gobierno. Y pasó el tiempo, y en cierto día, pues ya cuando hubo un poquito así de, yo me supongo de paz, buscaban la imagen. Y, pues, estaba tan escondida, pues que no la encontraban y que no la encontraban, pero cierto día, este, una persona entró a ese cuarto, iluminó el cuarto de esa imagen que tenemos aquí en el altar. ¿El Cristo? No, 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 la Virgen de Guadalupe. Ella sola se ilumina y fue donde la encontraron. Es uno de los, de las, este, pues, grandes orgullos que tenemos aquí en San Ignacio. Y ya van a ir conociendo un poquito más y más. Este, por ejemplo, tenemos una pintura al óleo de una persona, pero de jalos. Este, gente muy, pues, buena, yo diría, no sé cómo se diga, muy buena para pintar. Muchísimos años que tiene la imagen y está intacta. Yo no sé de pintura, pero me imagino que es algo que tiene muchísima calidad. ¿Verdad? ¿Qué fue que tú, Arturo? Ah, Arturo de Córdoba, así se llamaba la persona porque ya no existe. Pero no era la cosa. ¿No era qué? ¿No era todo? No, 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 no. Bueno, era otro homónimo. Bueno, ya está. No. Para mí. Gracias por ver el video. Este es el área de desarrollo social, económico y participación ciudadana. Y siguiendo aquí están los baños, la parte baja. Esta es recepción e información. Esta área, esta área, esta área, toda esta área es de tesorería. Allá en aquella área es el archivo. Y yo les comentaba que este edificio de Palacio Municipal se consiguió con gestión. No fue una obra que se hizo con crédito. Fue una obra que el gobierno del estado, estando de gobernador, el entonces Aristóteles Sandoval Díaz, inició y terminó. Entre estas muchísimas obras que dejó como legado, y yo les digo que no va a volver a haber otro gobernador que haya dejado una infraestructura como Aristóteles, con todo respeto lo digo, don Guillermo Cosío Vidaurri y ahora Aristóteles. Y pues son cosas que tenemos que detallar porque hay que ser agradecidos. Alguien que nos da la mano, pues tenemos que seguir con el agradecimiento. Y la política va y viene, es como la rueda de la fortuna, ratos arriba y ratos abajo, pero él fue una persona muy dedicada al municipio. Estuvimos con él muy enfocados y aparte de esto hizo muchísimo, que dejó aquí, que sería una hora de platicarles y no acabaría. Entonces, si gustan vamos a seguir dando aquí, porque es el tema. Aquí está el área de los servicios de electrificación, subiendo al primer nivel, no hay elevador, no sé quién puede subir y quién no. Son tres pisos, yo si quieren. Arriba son oficinas igual, está la oficina del presidente municipal, está la sala de regidores, está la sala de atención a regidores, está la secretaría particular, está en el fondo la dirección de desarrollo rural, en el fondo está la comunicación social, y en el tercer nivel está la sindicatura, la secretaría general, está una asociación de un grupo de personas altruistas también, de aquí de la población, que consiguen créditos y hacen gestión de trámites para poder beneficiar a la gente más vulnerable. Y es lo que tenemos prácticamente, pero si la subida está pesada, no tiene marco de agarradera, esta es la parte del elevador, esta va a ser la parte del elevador, esta, si se fijan, está hueco, esta es la parte del elevador, ya está todo el instrumental ahí, pero así se quedó. No venía en el proyecto de la ejecución, y ahí estamos. Y como no tenía muchas cosas del proyecto de ejecución, cuando yo entré, nosotros la equipamos, y fue difícil. Así como el primer presidente municipal que hace dos años fue, que no tenía nada, ni una lapicera, pues, este, y ahí vamos, y es la forma de desarrollar a nuestra gente, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos hacia arriba, pero está muy pesada la subida, o si quieren, ahí va de acuerdo. Cuando había banda, es muy agradable lo de la banda, yo a la edad de ocho años todavía me podía salir por los barrotes, o sea que primero la cabeza, luego una mano, y nunca me quedé, no, yo creo que ya no puedo. Y desde luego que cada, toda la noche se escuchan las campanadas del templo, y ahora pertenecen a los familiares que viven en México, y no hubo la oportunidad, pues, de pedirles permiso para que fuera dentro o aquí afuera la, lo de la placa, y por ese motivo se va a instalar en una parte que también perteneció, esta casa será muy grande, y momentáneamente. Y sí, mi abuelo fue el profesor de la hacienda, todo esto era la hacienda, y bueno, estas casas tenían también su función. Últimamente me decían a un familiar que aquí era la casa de fuego, pero yo nunca vi fuego, más bien fantasmas y cosas de estas. Ah, me gusta. Gracias, pues, esa es mi explicación, pero en un futuro, pues, ahogaré para tratar de, pues, tener un espacio en algún lugar. Y, y bueno, como ustedes saben, hay un chiste de gallego que dice que vendió, vendió la televisión para comprar un nuevo video. El servidor tiene una calle aquí, unas seis, ahí está en la Casa de la Cultura, y entonces la primera administración, no, la segunda administración, este, me hicieron el honor de ponerle un nombre ahí, mi nombre a una calle, y claro que estamos pensando en venderla para comprar un lote. Bueno, a la calle, eh. ¿Qué autorice, qué autorice el presidente? No, si el presidente me da un terreno, pues me decida vender nada. Muchas gracias. Bueno, primero, eh, agradecerle al señor presidente, eh, su hospitalidad, eh, toda su gente que amablemente nos recibe. Le solicito permiso a nuestro presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística para hacer uso de la palabra en nombre de todos nosotros. Como ustedes lo saben, nuestro presidente, cuando comenzó en su gestión, propuso a toda la Asamblea y particularmente al Consejo, el de que se desarrollara un programa de este perfil, que le llamó Programa de Interpretación del Lugar Donde Nací, para que ahí pudiera quedar en la memoria colectiva, en la memoria de su pueblo, la presencia de quienes han participado de manera relevante, han dejado una herencia, y precisamente es el caso que nos ocupa el día de hoy, este programa. Como ustedes lo saben, todos, la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, dentro de sus fines como sociedad de cultura, como sociedad que ha dejado una huella histórica, acuérdense que se configura una de las tres sociedades culturales más antiguas del planeta, Londres, París y México, la Benemérita. Entonces es una institución de prosapia. Y bueno, el día de hoy venimos a rendir panejírico a uno de sus hijos predilectos, de sus hijos relevantes. Venimos a rendir panejírico al doctor José Sosimo Orozco, Orozco, de esta población joven, joven, transformada en municipio, pero antiguo y además de 300, lo dijo el señor presidente, 322 años, lo que significa una larga vida. Y bueno, pues nos da mucho gusto, doctor Sosimo, acompañarla. Hoy le rendimos honores por su trayectoria. Hoy, usted tuvo en su visión trabajar intensamente con el amor que usted le tiene a su terruño. Y este conjunto de notables jaliscienses que participan en esta institución entrañable, hoy le venimos a reconocer junto con su pueblo y en su pueblo, como le dije, a rendirle honores por todo lo que usted le ha dedicado, con esa pasión, ese cariño y ese amor. Sosimo lo conocí desde que era un adolescente, porque pues nos acompañamos, él como alumno de una escuela que tengo el privilegio de dirigir hasta hoy, aunque la dejé un ratito, y en donde pues uno ve los potenciales, para llamarlo de alguna manera, también de sus alumnos. Sosimo, excelente estudiante, dedicado, sereno como lo es, bueno, ya estoy escuchando que se salía por la reja de la casa donde vivía originalmente para ir a la banda, o a la fiesta, lo cual es propio de un chiquillo de esos años. Pero bueno, Sosimo, con mucho cariño, este día, te decimos que tu ejemplo, tu vida, tu obra, debe quedar, como así se acordó, plasmada en una placa, en tu población de origen, porque entre las obligaciones que tiene una institución como la nuestra, señor presidente, es preservar, para herencia de la juventud, valores que son cardinales, y que por supuesto se encarnan en figuras de excepción, como el caso de Sosimo. Y como figura de excepción, entonces, lo que él ha hecho debe conocerse, debe perpetuarse, como fue la idea que nos dejara nuestro presidente cuando decidió desarrollar este proyecto. Estamos concretándolo, ya van varios, y bueno, hoy ha correspondido a nuestro entrañable compañero y secretario de nuestra Benemérita, José Sosimo Orozco y Orozco. Sé, doctor, sé, compañeros, todos, compañeros, que ese ejemplo, que esa vida fructífera, hoy la perpetuamos aquí, con esta placa que es simbólica, pero que todo lo que aquí ha ocurrido, como ustedes nosotros sabemos, Sosimo fue el impulsor y el que desarrolló, ya como abogado, todo el proyecto que llevara a que este se reconociera como un municipio. Reciente, 2003, pero lo que eso entrañó, no podía ser de otra manera si no fuera a partir primero del talento que te da el ser un jurisconsulto, un hombre de las leyes, pero también un hombre que le tiene cariño a su tierra, pero que también piensa, y dije con visión, de lo que este municipio hoy, en ese tiempo requería y sabía que la única vida era trabajar intensamente para que se reconociera como municipio, establecer los principios que lo regularan, sus leyes, en fin, todo lo que eso entrañó, un largo trabajo, y eso lo logró Sosimo, con su dedicación, pero sobre todo con su cariño a esta, su tierra. Así es de que, bueno, no me queda hoy más que en nombre de esta institución decirte, Sosimo, muchas felicidades, y qué bueno que tú sí eres profeta en tu tierra, que te están reconociendo lo que tú con cariño y amor también les has entregado. Felicidades y enhorabuena. Bien, pues, gracias por estar presentes en este municipio, en esta población, en donde ya nos explicaron de la gran trayectoria que tiene nuestro amigo aquí le decimos Sosimo, y que ha generado el aspecto de que dice que cuando uno cosecha bueno, siembra, perdón, bueno, cosecha bueno. La intención de esta evaluación es importante porque a través del tiempo uno va generando un espacio, un proyecto, una ideología, y que la propia sociedad el día de mañana te lo va a reconocer. en este caso, esta revelación para mí es fundamental porque aparte de pariente, aparte de amigo, pues, es algo que se merece, que se merece Sosimo, porque es una gente que lucha, es una gente que tiene mucha experiencia y que cuando el pueblo lo ha requerida, siempre ha estado presente, como cronista, como investigador, como académico en la Facultad de Derecho, me consta, fue mi maestro, es una gente que tenemos que, pues, guardar el respeto y el cariño, y que lo que viene siendo cuando estés aquí en nuestra población, recientas, pues, él es originario y sigue siendo originario de nuestro municipio, y, pues, yo les agradezco este recorrido que van a hacer este tour con nuestra población, y especialmente por esta revelación que en un momento más vamos a presenciar. Muchas gracias. Bien, creo que dentro del programa sigue precisamente la revelación de esta placa. Yo solamente quisiera decirle, bueno, primero, muchas gracias al maestro Jurado Párez que ha tomado la voz por parte de nuestro colectivo, de parte de nuestra asociación, que es, yo siempre la he considerado una asociación única y una asociación que tiene una historia pero tiene un gran capital humano y un gran capital humano que se suma al gran capital de este territorio que llamamos Jalisco. Hay que reconocer que estamos dentro de la zona de Los Altos y Los Altos ha sido un elemento de gran significancia inclusive a nivel geológico, esos suelos rojos que tenemos aquí son emblemáticos. La historia del país se ha forjado en muchos de sus periodos en este territorio. Y yo creo que lo que hemos buscado dentro del área de geografía es precisamente resaltar y mantener el espíritu del lugar, el sentido del lugar. Y en esa parte no solamente es el relieve, no solamente son las actividades, sino es su gente sobre todo. Y en ese sentido, en esta revelación de la placa, antes de hacerlo, quisiera agradecer al municipio porque es una placa que se ha hecho en colaboración por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y el municipio de San Ignacio Cerro Gordo. En ese sentido, pues invitaría al señor presidente y de parte de la Benemérita invitaría a nuestro secretario, el doctor Sosimo, que fueran ellos quienes develaran la placa a continuación. Estamos dentro de la casa de Don Sosimo, me está comentando que su casa, la fachada la vimos hace un momento, esta era parte del patio de esta casa y entonces dice en esta casa nació el 19 de julio de 1956, el historiador, abogado en la municipalización, cronista oficial vitalicio e hijo ilustre de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, doctor José Sosimo Orozco Orozco, que esta placa se suma a otras placas que están en este municipio, en esta cabecera municipal como es una de las calles que próximamente nos va a llevar Don Sosimo para poderla conocer. Así que, felicidades y muchas gracias señor presidente por esta colaboración. Puedo ser justo y darle las gracias a la familia Navarro Martín, al señor Hilario, primo, bueno, por permitirme que pueda ser la familia que pueda ser la familia que pueda ser la familia ¿qué puedo decir? Muchas gracias. 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 En los años de la fundación de SIGIO de San Ignacio Cerro Bordo en la región de Los Altos de Jalisco, yo le pediría al maestro José Manuel Jurado Párez que pudiera darnos la conducción de esta sesión académica. Con mucho gusto, señor presidente. Asumo la responsabilidad, dado que el señor secretario, como todos sabemos, es el día de hoy nuestro homenajeado, que recibe los honores en razón de toda su trayectoria y de su vida en esta región y en todo lo que ha hecho. Muy bien. Entonces, me corresponde presentar a ustedes a quienes presiden este acto solemne. En primer término, el señor presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Igualmente, tenemos el honor, que apreciamos mucho, señor presidente, de contar con la presencia del señor presidente municipal de esta ciudad, que hoy nos recibe con cariño, con afecto, el señor presidente municipal, el maestro José Cleófas Orozco Orozco. Bienvenido a esta sesión, señor presidente. Igualmente, por supuesto, nuestro secretario hoy homenajeado, el doctor José Sosimo Orozco y Orozco, quien será hoy el conferencista de esta sesión. Muchas gracias. Y su servidor, José Manuel Jurado Párez. Bien, pro secretario, que asumo la responsabilidad de secretario. Le vamos a pedir al señor presidente municipal, si fuera tan amable, que nos dé unas palabras de bienvenida para todo este consejo e invitados que acudimos, pues, a homenajear a su paisaje. Bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación para llevar a cabo el desarrollo de esta sesión académica, de su institución. Yo he venido diciendo, y lo vuelvo a repetir, que cuando hay instituciones como esta, cuando no cobran, cuando lo hacen con cariño, con amor, eso hace diferencia. Habemos otros que cobramos, que hacemos las cosas, medio que las hacemos. En este caso yo los felicito por todo ese ordenamiento que tienen. Hace rato que venía en el camión, me metía a lo que viene siendo teléfono para ver la creación y fundación. Está interesante. Yo no había mirado lo interesante que está. Esta es su organización, tan bonita. Y los felicito. Los felicito. Y que sepan que el municipio de San Ignacio de Roros los aceptan como familiares, como amigos. Y que esta sesión se lleve a cabo de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora le vamos a pedir a nuestro presidente que, bueno, nos haga una semblanza de nuestra institución para dar inicio a esta sesión. Sí, con mucho gusto, maestro Juan Manuel Jurado Párez. Señor presidente, este espacio que tenemos en el orden del día es precisamente para tener una breve semblanza para quien por primera ocasión tenemos el gusto de converger, de coincidir en algún evento. Me gustaría decir algunas palabras alrededor de por qué la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística tiene un espacio singular en lo que es la historia de este país. En primer lugar, mucho reconocemos y algo que nos distingue de las demás organizaciones es por quien fundó nuestra organización. Es decir, estamos hablando de don Valentín Gómez Farías, una persona, un jalisciense, que a él le tocó vivir prácticamente la transformación inicial de este país. Es decir, cuando él nació, pues todavía el orden lo regían en los peninsulares, realmente los virreyes eran los que tomaban las decisiones, y había una gran diferencia en términos de clases sociales. A don Valentín le tocó, de alguna manera, primero inspirado por el bien reflejado en la profesión que él eligió de origen, que fue la de médico, para buscar disminuir el sufrimiento de las personas. Él primero tomó esa carrera, pero no pudo estar ajeno al proceso y a los deseos de igualdad hacia este país y fomentar diferentes procesos que llevaran a una independencia en nuestra nación. Y así fue. Es decir, realmente don Valentín Gómez Farías fue quien formó parte del primer congreso constituyente del país. Fue una persona que siempre luchó por principios. Y bueno, dentro de la vicepresidencia, a él le tocó tener, en algunos momentos, en la ausencia del presidente Santana, a él le tocó tomar diversas decisiones que empezaron a fincar de una manera sólida lo que es ahora nuestra nación mexicana. Es decir, a él le tocó realmente generar procesos para que todos los mexicanos tuvieran una educación básica, una educación esencial. A él le tocó también estar fundando instituciones de investigación que permitieran ir reconociendo el capital, tanto natural como cultural, de nuestra nación. Y ahí es donde se genera la fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, que este año cumple 186 años, que fue la primera en este continente, a nivel de esta actividad, de reconocer lo que teníamos dentro de nuestro territorio. En ese sentido, la parte, vamos a decir, el capítulo de Jalisco, se forma hace 155 años y desde entonces nos ha distinguido, por un lado, esta historia. Esta historia y de quién nos fundó, de quién recibimos algunos de los valores que siguen siendo predominantes dentro de nuestro quehacer cotidiano, es decir, esta parte de la libertad, el valor de la libertad, el valor del aprecio hacia la naturaleza, al aprecio de este territorio, es algo que nos distingue en este proceso histórico. Pero también quiero decirle, señor presidente, que algo que nos distingue es el capital humano que tenemos. Aquí usted puede ver parte de nuestra directiva, que hemos estado coincidiendo en este gran evento, en esta gran oportunidad de dialogar con usted como representante de este 125º municipio dentro del Estado. Y en ese sentido, el capital que tenemos es un capital que también yo lo considero único, porque es un capital, primero, que en términos de números, es decir, no tenemos una organización, hablando de más de 200 socios y más de la mitad de ellos activos, de manera, de manera, de desarrollando actividades de manera continua, no hay un organismo, no hay una organización de investigación o una organización cultural que tenga tal capital. Pero también, de quiénes lo constituyen o de quiénes lo constituimos, es decir, usted va a poder encontrar en este espacio, no solamente científicos, porque aparentemente, al ser una fundación, nuestra fundación, al tener como propósito investigar sobre los problemas nacionales, no solamente somos investigadores, sino que reconocemos que es un saber más allá del trabajo de la investigación, o más allá del trabajo científico. Entonces, algo que nos distingue es que hay una convergencia, somos un colectivo de saberes, es decir, a que convergen gente que tiene un saber, que tiene una experiencia de vida y que la refleja a través de las artes, a través de la política, a través de una disciplina, es decir, a partir de una pasión, y con eso quiero terminar, una pasión por la geografía y por la cultura. Nuestro reconocimiento en términos a lo que es la cultura es toda aquella actividad que desarrollan los seres humanos a favor de la vida, de esa manera dimensionamos la parte de la cultura, y somos un grupo que de alguna manera buscamos estar manteniendo la memoria del territorio, por eso hay varios compañeros que trabajan la historia, que trabajan la cultura, pero también los procesos de la historia geológica, de la historia del hogar, que también nos distingue. Entonces, señor presidente, quiero decirle que esto, en resumen, es nuestra institución, es una institución que está abierta al diálogo, que reconoce en ustedes la parte del esfuerzo, hoy que develamos la placa, no solamente era una placa que estábamos aquí en presencia por el cariño que le guardamos al doctor José Sosimo, Orozco Orozco, sino también porque reconocemos en él que refleja a una comunidad, es decir, a través de él se refleja una comunidad que es ahora la que nos acoge en esta iniciativa, y pues muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad, y en este gran marco del 322 aniversario de la fundación de este sitio. Entonces, en resumen, es lo que quisiera decir en este momento, señor presidente. Bueno, corresponde ahora que presente a ustedes de una manera sintética, como nos lo hicieron entregar, como nos lo entregaron, el currículum del doctor José Sosimo Orozco, quien el día de hoy será nuestro conferencista. Él nació en San Ignacio Cerro Bordo, Jalisco, el 19 de julio de 1956. Sus estudios de primaria y secundaria los realizó aquí, en su pueblo. Cursó estudios de bachirato en la escuela más maravillosa que tiene el planeta, que se llama la Escuela Preparatoria Número 100. Entonces, disculpen ustedes, de la Universidad de Guadalajara, donde yo ya era director, bueno, somos casi de edad. Abogado, maestro en Derecho Penal y doctor en Letras por la Universidad de Guadalajara. Sus actividades docentes las han desempeñado por más de 40 años, iniciando en las escuelas vocacional, preparatoria para trabajadores José Párez Arias, y actualmente en la Facultad de Derecho o División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, y en la maestría y doctorado en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se ha desempeñado como abogado postulante, funcionario público, agente del Ministerio Público en el Estado de Jalisco, a la par de su actividad docente y de investigación. Como profesor investigador, ha logrado reconocimientos como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así que también como profesor de perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. En el ámbito de la investigación y la cultura, es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, ingresando con el trabajo Proceso Integrador de Arandas, Jalisco, presentado en la Casa de la Cultura de Arandas el 5 de enero de 1985. Es cronista oficial, Municipal Vitalicio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, nombrado en la primera administración municipal a raíz de su trabajo, desempeñado como abogado titular en el proceso de municipalización de San Ignacio Cerro Gordo. Se le otorgó grabar su nombre en monedas conmemorativas del municipio, una calle que lleva su nombre en la cabecera del municipio y la designación de hijo ilustre. Como investigador y escritor, la originalidad de sus estudios le han valido el reconocimiento y el apoyo de sus pares en el ámbito de la historia y el derecho. Y sus obras más sobresalientes sobre San Ignacio Cerro Gordo y la región de los altos de Jalisco son San Ignacio Cerro Gordo, un pueblo de Jalisco con su hacienda y su gente y su historia, 1983, Arandas y sus delegaciones, un reto a conocer el pasado y comprender, presente y visualizar el futuro, de 1988, Historia Mínima de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco de 1999, Acta de Fundación de San Ignacio Cerro Gordo, así como también Monografía del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo de 2008, La Historia de la Vida Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, Proceso de Municipalización y Primer Ayuntamiento Constitucional 2009. Y bueno, hay todavía una serie de libros, que bueno, es largo enumerar, que ya están en la biblioteca seguramente de su tierra. Asimismo participa con ponencias anuales sobre su municipio, donde destacan aspectos de historia, economía, educación, sociodemografía, etc. Publicando a nivel nacional e internacional, obteniendo premios entre ellos, primer lugar de crónica en Texcoco, Estado de México en el 2017, primer lugar internacional de crónica en Valladolid, Yucatán 2018 y en el año 2015, fue profesor invitado a la Universidad de Almería en España, en donde se reconoció su trabajo jurídico en la conformación del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. En el ámbito jurídico ha escrito, entre otras obras, las siguientes técnicas de investigación jurídica en 1992, elaboración de tesis profesionales jurídicas en 1994, Historia del Derecho, una alternativa de estudio en 1992, y sus últimas obras publicadas son Historia del Derecho Universal y Mexicano, tercera edición de PORRUA, en 2018, La Historia de la Cultura Jurídica Tapatía, editada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y finalmente, en el 2019, cómo planear y desarrollar tesis en posgrado de el Derecho. Y bueno, pues a grandes rasgos, es este el currículum vitae de nuestro homenajeado y a quien le entregamos el uso de la voz para que nos presente su trabajo. Muchas gracias, maestro José Manuel Jurado Párez. Distinguidos miembros del Quidea Presidium, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. El maestro José Cleofas Orozco, expresidente constitucional de San Ignacio Gordo, Jalisco. El maestro Jurado Párez, José Manuel, pues coincidentemente fue director de la preparatoria número 5 en el momento que yo cursé bachillerato, 1974-1977. Y ahora nuevamente director. Y desde luego, que agradezco todas las palabras, pues, maravillosas que se han mencionado. Igualmente, agradecemos la presencia de las personas que vienen de Guadalajara, miembros de la Sociedad de Geografía, invitados, funcionarios de este ayuntamiento. Y bueno, desde luego que el programa interpretativo del lugar en que nací, pues, se han dicho hoy las palabras que, pues, no soñé alguna vez recibir, y desde luego las cuales agradezco. Coincidentemente, el día de hoy, 23 de febrero, se conmemora, como ya se ha dicho, el 322 aniversario de la fundación de este lugar, dado, desde luego, el nombre real, sobre tierras que permanecían sin dueños, o sea, tierras realengas. Bueno, también se le llamó la Trasquila, por la gran cantidad de borregos que traían a la finca principal, para quitarles la lana. Desde tiempo inmemorial, San Ignacio Cerro Gordo perteneció a Tepa, hasta 1857, que pasó a Arandas, por gestiones del gobernador, de origen arandense, el gobernador de Jalisco, L. Camarena, Leandro Camarena. Y luego ya, este, como parte de Arandas, pues, desde luego que nos ha tocado estar hasta la fundación, precisamente del municipio. Bueno, nuestro lugar, en el que nos encontramos situados, pues, lo conocí en una forma diferente inicialmente. Era un lugar, su plaza, de calles empedradas. Ese espacio era dedicado a una extensión de la hacienda, como un gran patio, en el cual, pues, en árboles grandes, altos, ponían pebeteros para que iluminaran, precisamente, el lugar. Hasta que, en 1918, se comienzan a gestionar, a ver la inquietud de formar una población. Y se concreta, en julio de 1922, creando el poblado de San Ignacio Cerro Gordo, con seis calles iniciales. Bueno, pues, lamentablemente, el tiempo transcurre. Después de las 10 de la noche, el lugar era muy tranquilo. La luz se instala en 1964. Se podía apreciar el casco principal de la hacienda, los portales, pues, que lamentablemente, pues, no pudieron permanecer intactos, ya que los portales fueron cerrados, y el casco principal de la hacienda, pues, se fue destruyendo. La plaza tenía árboles, tenía también ficus, quedaba mucha sombra. ha habido en el transcurso del tiempo, también construcción de diferentes kioscos. Primero fue uno acorde al estilo del templo, y después se dio la construcción de otro kiosco, que definitivamente no tenía ninguna relación con la arquitectura de nuestro poblado. Y de esta manera, ya en la actualidad, pues, se tiene, desde luego, un kiosco, pues, que es más de nuestro lugar, lo sentimos más a San Ignacio. San Ignacio, inicialmente, tuvo una capilla principal, construida en el siglo XVIII. Bueno, había la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe, aunque también se cuenta con una festividad a San Ignacio Cerro Gordo en los tres últimos días del mes de julio. Estoy tratando de, pues, mencionar lo más importante sobre este lugar, definitivamente, la fiesta a la Virgen de Guadalupe es la que prevalece, siendo un novenario, cuyo día principal es el último domingo del mes de enero, que acabamos precisamente de pasar. Después de las diez de la noche, había mucha tranquilidad y lo que se escuchaba de las casas eran las estaciones de radio que llegaban a esas ondas desde muy lejos. La X7 de Monterrey, la XW, la voz de la América Latina, la ranchera de Monterrey y bueno, tengo todavía un pendiente, pero siguiendo con esta cuestión de nuestra población, la educación era sumamente rígida. En una ocasión que pasaba por la plaza, un familiar, un niño, desde luego, lloraba y a mí me parecía que no era motivo para llorar porque le había pegado su maestro y me dijo no, lo que pasa es que me levantó el pantalón y lo que pasa es que sangraba y entonces dijo que su maestro le había pegado con un alambre entonces las letras entraban desde luego el aprendizaje con sangre y era desde luego una forma de aprendizaje muy diferente al de ahora. Bueno, estoy mencionando algunas ideas y desde luego que son breves pero tengo mientras pronuncio las palabras tengo desde luego que señalar que se va a pasar que el señor presidente municipal el maestro José Clufas Orozco Orozco él tenía que estar el día de hoy en la Ciudad de México y amablemente pues hizo por todos los medios gestiones para dejar de estar en dicho lugar desde luego haciendo trámites importantes de presupuesto y lo cual yo agradezco teníamos desde luego esa inquietud y desde luego que el hecho de que esté aquí presente pues me siento yo pienso que nos sentimos fortalecidos con la presencia del señor presidente municipal mi familiar y desde luego una persona joven inteligente y preparada y seguramente sus alcances como funcionario tendrá muchas tareas y llegará muy lejos y desde luego todo el apoyo para que nosotros estemos el día de hoy aquí bueno entre mis palabras que anoté ya muy noche el día de ayer pues mencionaba que nada es producto de la casualidad la verdad que yo no tengo la profesión de historiador pero sí recibí esas pláticas esa orientación del licenciado Francisco Medina Asensio que desde luego nació en un rancho cercano aquí en Tres Palos aunque fue registrado en la ciudad de Guadalajara así está su acta de nacimiento y desde luego que él me permitió este pues con sus lecciones con su aprendizaje para tener paciencia e insistir para lograr las cosas me comentó que él cuando estaba haciendo gestiones para que se hiciera la presa del Tule una presa que está a cinco kilómetros del lugar que estuvimos allí el día de hoy en Tequila Galindo él me platicaba que durante seis meses cada día enviaba un telegrama en ese tiempo al secretario de obras públicas hasta que después de ese tiempo le contestó el secretario que ya no le enviara telegramas que iban a ser la presa del Tule un lugar muy importante que estaba una parte de nuestra extensión del territorio y que lamentablemente esa tierra productiva ya ha quedado ha quedado pues en Arandas y desde luego que recuerdo también a su hermano el doctor Luis Medina Asensio que dio respuesta a mi trabajo de ingreso precisamente a esta sociedad Benemérita Sociedad de Geografía Estadística el sacerdote jesuita doctor en historia y bueno personas muy importantes que sin duda me enseñaron muchas cosas y sobre la historia también quiero recordar al maestro José Luis Razo Zaragoza el cual también perteneció a esta Benemérita Sociedad de Geografía Estadística y caray con palabras nos enseñaban pues maravillas de la vida de las cosas en una ocasión que yo me quejaba que en un informe en 1935 no se había mencionado mi nombre más si el trabajo de ingreso y pues uno joven este rebelde mencionaba que pues me gustaría haber escuchado mi nombre y me dijo me dijo el maestro sabiamente José Luis Razo Zaragoza y se tampoco mencionaron el mío entonces entonces este son palabras que van formando desde luego la preparación otro aspecto muy importante del licenciado Francisco Medina Asensio es que acudimos a la unidad editorial del gobierno del estado presentamos dos libros para su publicación el libro de su autoría las calles de Guadalajara un libro importante mi libro Arandas y sus delegaciones bueno pues después de varios meses ocho meses más o menos no se publicaban los libros y él perdón decía que él prefirió sacrificar su libro para que se publicara el mío bueno disculpen por la garganta este día de ayer hablé mucho y cometí el error de estar en un proyector donde derrojaba el aire caliente y hoy era es un lugar muy importante el día de hoy pero espero desde luego que mis palabras son de agradecimiento pues que pues la idea de este proyecto es el doctor Arturo Curiel Ballesteros y el tiempo se vino muy rápido este fueron pasando los días y llegamos de esta manera a estar aquí en este lugar bueno pues caray pues ese sacrificio ese desprendimiento de publicar esa obra que sin duda más importante que la mía pues me mostró pues desde luego una estimación inmerecida bueno este el maestro Raúl Zaragoza también cambiándole fue desde luego un maestro que su cheque completo lo dedicaba a la publicación de libros en el Instituto de Ciencias de Antropología e Historia pues de esta manera llego al final de mi exposición diciendo que muchas gracias que verdaderamente les agradezco que estén en este lugar se dice que a veces uno no es de su profeta en su tierra pero el día de hoy las palabras creo que ese esfuerzo que se ha hecho desde luego con la ayuda de mi esposa ella pues me ha ayudado mucho definitivamente yo creo que podría tener más méritos que yo ha localizado datos muy importantes de este lugar pues este apoyo del maestro José Cleofas Orozco Orozco es sacrificio de no estar en un lugar importante también agradezco hoy regreso pues de vez en cuando vengo pero hoy regreso a este lugar con todo el respaldo con todo el apoyo la estimación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y desde luego que tengo mucho trabajo todavía por hacer por San Ignacio un libro sobre los Cristeros los Cristeros de San Ignacio de Río Gordo las familias de San Ignacio una segunda edición de la historia de San Ignacio de Río Gordo en fin todavía hay mucho trabajo el tiempo transcurre los años también pero finalmente muchas gracias y trabajaré más precisamente para dar resultados y agradecer este esfuerzo que ustedes han hecho que las autoridades de aquí de San Ignacio y también de la Benemérita Sociedad desde luego para mí tienen un valor muy importante las palabras de mi maestro José Manuel Jurado Parres pues una persona preparada valiosa caray pues son mensajes de que hay que trabajar de que no todo termina en este momento sino todavía muchas cosas por hacer y es un gran renocimiento bueno pues pues les puedo decir que muchas gracias y seguiremos trabajando y muy agradecido por todo bueno pues muy bien estimado doctor todos te reconocemos te queremos mucho y creo que la luminosa idea que tuvo y que se está concretando que tuvo nuestro presidente cuando asumió que de hacer precisamente estas este tipo de jornadas para ir a reconocer a personajes pues está cumpliéndose al pie de la letra y así debe de ser señor presidente así tenemos que seguir cumpliendo entonces al doctor José Sosimo Orozco y Orozco hoy le hemos rendido homenaje y siga usted doctor cumpliendo con sus deberes para con su tierra para con su patria para con la educación porque eso es algo en el que esta institución con la cultura y con la educación estamos altamente comprometidos y eso lo llevamos todos por una vocación y hay que seguir dándole fuertemente le vamos a entregar al señor presidente don Arturo Julián Ballesteros la palabra para que nos haga sus comentarios y le entregue al maestro Sosimo al doctor su reconocimiento si muchas gracias como es costumbre permítame ponerme de pie a la hora que se entregan reconocimientos a nuestros consorcios por su participación nada más si quisiera profundizar con respecto a esta idea que habrá sido muy mencionada cada uno de nosotros yo soy de las personas que creen que la vida nos enseña nos da lecciones nos genera conocimiento y ese conocimiento vale la pena compartirlo o sea somos seres humanos que pasamos de manera breve en el espacio del tiempo de este planeta que nos alberga y sin lugar a dudas eso nos genera experiencias profundas y en las experiencias profundas todos tenemos una historia que contar esa fue la idea de crear este espacio alrededor de el lugar donde nací todos tenemos un cariño especial a donde tomamos nuestro primer hálito de vida a la primera vez que logramos conocer estos rostros de cariño nuestras primeras experiencias que nos forjaron como seres humanos y poco a poco lo que somos ahora todo parte del lugar donde se nació cuando hablamos de las placas como la que se develó ya de hoy quiero también recordar que la idea de la placa es dejar un testimonio de la pertenencia de personas dentro de nuestra institución que también dejamos patente para la historia el reconocimiento de su presencia en esta benemérita sociedad de ecología estadística para poder tener una placa como esta fue la segunda que se puso después de la de Dante Medina en Gilotlán de los Dolores esta placa lo que nosotros consideramos es como primer requisito que sea su propia comunidad quien lo reconozca y esta parte de la de haber identificado al doctor Sosimo esta comunidad de San Ignacio Cerro Gordo como un hijo ilustre es parte de ese de esas características y de esos perfiles que buscamos también buscamos de que en este reconocimiento pues ahora algo que que el compañero Dante no ha logrado y que ahora lo tenemos aquí también como una forma más de reconocimiento es que se le ha otorgado el honor de que su nombre sea el nombre de una calle que permanece aquí es parte de la geografía de la cabecera municipal parte de las calles de la de esta de esta cabecera es el nombre de nuestro consorcio y eso parte también de este de este referente de este indicador que buscamos a quienes les otorgamos una placa y finalmente que sea reconocido también por la comunidad internacional o nacional y en ese sentido por ejemplo el doctor Sosimo al ser miembro de manera continua o continuada este del sistema nacional de investigadores eso cumple también este propósito entonces estamos ante un colega ante un consocio que realmente tiene una presencia tiene una presencia en la raíz tiene una presencia en su actividad profesional y sin lugar a dudas tiene una presencia en nuestro colectivo y en esta directiva que me honro en presidir realmente la placa es el máximo honor que nosotros pensamos eh otorgar a uno de los consocios eh y que fue develado hoy en la mañana y sin embargo también quisiera como es costumbre dentro de lo que es ya la participación anual de los consocios que es parte de una eh compromiso que tenemos cada uno de nosotros en ofrecer un espacio y un parte de un conocimiento y de un saber pues también quisiera reconocerle eh en nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco al doctor José Sosimo Corozco por la actividad que hemos tenido el día de hoy muchas gracias doctor este aplausos aplausos maestro felicidades quedaría por último hacer la clausura de esta sesión académica me gustaría pedirle al señor presidente que sea él el que dirija las palabras de clausura en esta sesión y que pueda tocar la campana después de ellas para cerrar oficialmente esta sesión académica señor presidente muchas gracias por darme la oportunidad de cerrar esta sesión académica de esta institución la verdad me siento emocionado me siento contento el hecho de que personas tan distinguidas como ustedes se estén fijando en este municipio y que vengan a reconocer a uno de sus habitantes que aquí nació y que hoy le estén entregando este reconocimiento a mi amigo a mi maestro a una persona que se ha dedicado a llevar a cabo el nombre de San Ignacio muy en alto aparte llevó una labor interesante en 2003 aproximadamente cuando se empezó a reunir o se terminó de reunir prácticamente los requisitos para que el Congreso del Estado de Jalisco decretara y publicara en el Periódico Oficial del Estado el Municipio 125 San Ignacio Cerro Gordo y pues espero que se la sigan pasando bien y que sepan que las puertas del municipio están abiertas para cuando quieran yo creo que este lazo también me decían en la mañana algunas personas que qué que qué este tema era el que iba a tocar el día de hoy acompañarlos yo les digo que cada vez que uno transita el andar de la vida conoce a una persona y que cuando menos acuerdas están en lugares importantísimos o el hecho de reconocer su gran este labor que han tenido en esa institución pues con eso nos quedamos y que el día de mañana que nos vemos en Guadalajara en Tepatitlán o en donde estemos que sepan que estamos viviendo hoy un día muy 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 movido desde que llegaron las visitas en obvio de repeticiones no lo hago este quisiéramos que se quedaran aquí este hospedados uno o dos días ahorita el lugar que van a ir queda a sus órdenes este y que sepan que con mucho cariño con mucho orgullo con mucho mucha gratitud reconozco el trabajo que ha desempeñado mi amigo y mi maestro José Sosimo te doy un fuerte abrazo porque tengo mucho respeto y cariño aplausos haciendo las 3 con 47 con 50 minutos perdón se da por clausurada esta sesión académica de esta institución aplausos vamos a preparar el curso aplausos 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 aplausos